Me han pedido que nos mostremos a la hinchada de... Vamos a mostrar a la hinchada de Nena también, ¿no? Que también está de este lado y se solo muestran a la gente de la... Pero después al final les vamos a ver a todos, ¿eh? Bueno, acá están a mi derecha. Están hinchadas. Pero no es solo hinchadas, es el tema de la gente que hace solo también. No, pero ellos dicen que son hinchadas y por ahí están. Bueno, ahí están, ahí la tenemos. Ahí están. Ah, y muestran la parte más linda, te voy a decir. Sí, no muestran a los chicos. Ahí se coló, ahí se coló. Ahí se coló, yo sé. Tratamos de cuidarte, Nena, pero no se puede. De las muchas preguntas de la calle hemos elegido, para los candidatos, la que vamos a ver ahora. Le preguntaría a cada candidato qué posibilidad hay de que las villas se erradiquen y que la gente tenga un buen bienestar y pueda tener ese... para comer, para vivir y para tener un buen bienestar sobre todo. Muy bien, el orden de contestación. Fernando. Pero lo importante es que el Estado entre para bajar los niveles de conflictividad y de delincuencia. Bien, gracias. Fernando Sánchez. Bueno, creo que para este tema no se puede ser ni inocentes ni contradictorios. Me parece que pecar de inocencia es no saber qué hay adentro, dentro de las villas, que en realidad son barrios de la ciudad de Buenos Aires. Hay hambre, hay crimen y hay drogas. La droga entró a la ciudad de Buenos Aires y se instaló no solo en las villas, sino en muchos barrios de la ciudad. Y digo que no podemos ser contradictorios. Digo, cuando habla Mauricio Macri parece que quiere terminar con las villas y no de la mejor manera. Cuando habla Gabriela parece que le pone una cara más humana a la cosa. Me parece que lo que hay que hacer es decir con todas las letras si lo que vamos a tener es una política de urbanización en serio y de todas las villas. Creo que hay que poner más servicios públicos, muchas más escuelas, más centros de salud y más comisarías. Porque adentro de las villas y afuera de las villas la ley se tiene que respetar. Si adentro de las villas se cometen delitos, tienen que pagar. Si afuera de las villas se cometen delitos, tienen que pagar. Y hay que saber que adentro de las villas y afuera de las villas hay igual víctimas. Francisco Nena. Bueno, yo estoy de acuerdo con la pregunta que hizo el señor respecto de la necesidad de que los habitantes de las villas tengan una vida más digna. Una vida en donde la justicia social realmente sea un lugar. Pero con respecto a la urbanización de las villas, digo, hoy hay un proyecto que se presentó en la Comisión de Vivienda de la Legislatura y que es un proyecto consensuado con la mesa de urbanización que está compuesta por los vecinos del barrio. El macrismo, por supuesto, se opuso porque lleva políticas adelante, no políticas de consenso, de participación, sino políticas de imposición. Este proyecto fue realizado por la Universidad de Buenos Aires haciendo hincapié en respetar la cultura de los habitantes de las villas. Este proyecto se basa en la apertura de calle, mejoramiento de viviendas, iluminación y provisión a los vecinos de la villa de los servicios básicos que hoy faltan. Y la UBA sostiene en trabajar en la consolidación de algunas viviendas. Listo, lamentablemente los 60 segundos están. ¿El tiempo final? El tiempo final. Cada uno tiene que explicar por qué habría que votarlos, nada más y nada menos. El sorteo ha decidido... Todo esto por sorteo, está claro. Sí, todo ha sido por sorteo, hemos estado todo el día de sorteo para lograr armar el programa de hoy. Fue todo un laburo, lo saben. Trabajo de la producción, eh. Felicitaciones a toda la producción, Leo Sánchez, Leo Sánchez, Diana, Pau. Fernando Sánchez, y el tiempo final, un minuto. Bueno, ustedes ya nos conocen, el Acuerdo Cívico y Social presenta a la Ciudad de Buenos Aires las mejores listas. No solo tenemos a Elisa Carrió en la lista de diputados nacionales, conocen su coraje, a Alfonso Prat-Gay, a Ricardo Gil la Vedra, a Enrique Oliveira, me están conociendo a mí para ser candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. He tenido en el Congreso de la Nación la responsabilidad de decirle no a proyectos que nos ha planteado la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La legalización del lavado de dinero con la excusa de sostener el trabajo en la Argentina. El fraude de aerolíneas argentinas y la estatización, entre comillas, del sistema previsional en la República Argentina. No esperen menos de mí en la legislatura de la ciudad. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Fernando de Andrés, tus 60 segundos a partir de ahora. Yo soy un tipo que se metió en la política porque estoy convencido de que hay que involucrarse. Cuanto más de nosotros nos involucremos, mejor nos va a ir. Creo en lo que hacemos, creo en lo que somos. Mauricio y Gabriela nos han dado un lugar muy interesante para hacer política de otra manera. Una política de cara a la gente. Porque tus problemas son los problemas que nos preocupan a nosotros. Tus preocupaciones es lo que nosotros todos los días tratamos de resolver. Yo todas las noches me pregunto qué hicimos hoy para mejorar la calidad de los vecinos cada día. Y afortunadamente, después de un año y medio, es un gran orgullo para mí decir que hemos cambiado la tendencia. Tendencia de años de abandono, años de desidio. Y a pesar de las trabas que nos ponen de todos lados, seguimos trabajando para adelante. Creo en esta ciudad. Tengo un sueño que es hacer de esta ciudad una ciudad mejor. Acompáñame para hacer nuestro sueño realidad. Muy bien, muy bien, Fernando. Finalmente, el último minuto, Francisco. Francisco Nena, por sorteo se lo ganó. Así que úselo. Bueno, ¿por qué votar al Encuentro Popular para la Victoria y al Frente para la Victoria? Una propuesta colectiva. Una propuesta que tiene que ver con algo que está pasando a nivel nacional. Y que acá ha sido puesto en claro. Un proyecto nacional que hoy hay que consolidar y profundizar con más distribución del ingreso y mayor crecimiento. Un proyecto nacional que nos dio la posibilidad a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires de poder acceder a bienes y poder salir de la locura que tuvimos en el 2001 con la gran crisis que hemos vivido y toda la década del 90. No queremos volver atrás. Como estamos volviendo atrás en la ciudad de Buenos Aires. Porque Mauricio Macri, Gabriela Michetti son los representantes del otro modelo que quiere volver a las políticas privatistas, que quiere volver a la década del 90, que quiere volver a los lugares y, como lo dijo Fernando Sánchez también, a la jubilación privada nuevamente y no a la regulación del Estado. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Un minuto y un poquito más. Un poquito más. Para hacerlo cuando seguimos. Bueno, antes que nada, hasta acá llegó el debate. Ya los escucho. Hay propuestas. No queremos escuchar después que no hay propuestas. Hay propuestas. Le puede gustar una, le puede gustar la del otro. Pero los candidatos han hablado, han dado cifras, han dado propuestas de qué hacer en cuatro de los temas que más le preocupan a usted. Que son seguridad, que es educación, que es salud y que es infraestructura. Entonces ahora, cuando vayamos a votar, tomemos una decisión responsable porque estuvimos escuchándolos. ¿Tendremos ganas de escuchar las propuestas? No, yo creo que la gente en realidad prefiere decir no hay propuestas. Gran tema, ¿no? Gran tema. Y no se puede escucharlas. Y los periodistas también. Hemos aprendido también hoy. Hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido mucho de la ciudad. Bien, por ahí está Ricardo Gilavedra que nos dijo que sí, estamos armando otro debate. Ya vamos a ver. Ya les vamos a contar. Vamos a contar. Un poquito. No generemos expectativas. Si alguien lo puede llamar a Esteban Burris, que le digan que lo estamos. Estamos armando algo. Bien, gracias. Muchísimas gracias a los tres por haber...